Brunelli va soltando hasta la mitad de la cancha, el que sale es River con Alfonso I ahora vino para la ubicación de Castro, Castro pensando en el mono para ir a la pelota al largo para Borbas corre Borbas de cara al gol, enganchó al piso Lentinelli, le toca la pelota que dice el árbitro penal, dice penal el árbitro, o no, o no, cuando la corría sobre el otro costado penal marca el árbitro del partido, Erwinia corrió enseguida marcando el penal me quedó la duda si Lentinelli no llegaba primero a tocar la pelota Borbas intentaba escapar, la pelota venía para la ubicación del delantero al piso fue Lentinelli, fue convencido Herrera, pitó penal, hay penal para River primero, una asistencia del Chori Castro de pierna derecha desde la mitad de la cancha para Borbas sensacional lo del experimentado futbolista de River y después, bueno, la caída de Borbas es espectacular la realidad es que parecía que Lentinelli llegaba ahora el árbitro no dudó, a mí me queda toda la sensación de que llega la pelota, de que toma el control de la pelota el arquero, aunque después viendo ahora una reiteración creo que deja el brazo levantado Andrés y se lleva puesto al delantero de River no dudó ni el asistente ni el árbitro central del partido bueno señores, es muy fina yo coincido con Mauro, para mí en la última toma en la última, para mí es penal en primera instancia, al golpe de vista me pareció que la tocaba a Lentinelli que Lentinelli tocaba el balón y efectivamente no le cometió infracción después me parece que lo termina tocando lo cierto es que hay penal para River atención River que había hecho muy poco a los 16 de la primera parte se puede poner en ventaja Tiago Borbas le va a entrar el ceférico pitará el árbitro del partido Herrera que fue convencido a pitar el penal hay penal para River atención, expectativa en el centenario llegará Tiago le pegará Borbas hay tiro penal que corresponde al conjunto arcilero que se puede poner en ventaja por la Copa Sudamericana Lentinelli aplaude intenta distraer a Borbas que está muy concentrado y mirando fijo el balón pita el árbitro llega Borbas de derecha tira gol amarga vizu gol de River Tiago Borbas que le rompe el arco a Lentinelli que se jugó al palo derecho fue fuerte y al medio y festeja River la apertura River que había hecho poco por ponerse en ventaja tiene a Borbas que había hecho todo para intentar generar una situación de gol después del pase magnífico del Chori a Borbas se lo hicieron Borbas lo convierte lo cambia por gol tiro penal a favor de River que se transforma en la ventaja gana el tercerero por culpa de Borbas 1 a 0 un bombazo de Tiago Borbas le pegó arriba fuerte inatajable para el arquero que fue hacia un palo el número 9 del equipo de arcerero a él le hicieron el penal él tomó el control de la pelota él lo pateó él lo aseguró River en el arranque del partido se pone en ventaja un lazo de Cololó Sport 8.90 señores gana